500 favoritos y lo hago Ah, claro, como ahora el Warzone está en la mierda Ahora sí, vuelves al Apex Legends, ¿no? Ahora, ¿no? Y yo relajarse de las tetas, ¿vale? He jugado una tarde al Apex porque no había nada que hacer en el Warzone Porque no hay nada Y ayer me tiré jugando 5 horas al Vanguard y dije ¿Me pese echarme un Apex, tío? Llevo un año sin jugar al Apex en vez de echarme un Apex ¿Voy a volver al juego? No Voy a subir este vídeo en el canal y ya está Así que estoy jugando durante 3 horitas, más o menos Me divertí mucho porque estoy jugando con PixBay y con Mole Y me lo pasé genial Y de hecho vais a tener este vídeo, si queréis verme más en Apex Pues subiré el resto de partidas que estuvimos jugando en esta tarde En el canal secundario, Sinapsis Extra Ahí vais a tener el contenido de esta tarde Que fueron 3 o 4 victorias chulas Las tendréis en el canal secundario Aquí en el canal principal no va a cambiar radar Vamos a seguir full Call of Duty Que no voy a volver al Apex Me apetecía jugar una tarde con mi amigo Que lo pasé muy bien Así que relajarse, relajarse, no enfadarse Que ya la gente por Twitter y tal estaba muy asqueada ¿Por qué no podemos pensar cosas chingonas? Este vídeo y ya Y el resto de partidas en el canal secundario, Sinapsis Extra Mañana 2 vídeos de Call of Duty El martes 2 vídeos de Call of Duty El miércoles 2 vídeos de Call of Duty Y ya está Vamos a jugar el vídeo Esto no es un simulacro ¿Sabéis lo que pasa? Como han salido baneado a todos mis colegas en el Warzone No puedo jugar al Warzone Hay un gran problema El primer problema es que yo mi cuenta original La tenía en Play Y no sé si lo tiene ya este juego o no Pero claro, yo no voy a volver a jugar a la Play con... 40 FPS Así que aquí en PC No sé ni lo que tengo Ni lo que dejo de tener No sé cómo funciona esto No sé quién es esta señora Aunque lleve un Hymar que aquí he pintado ¿Se parece a Ash? Es Ash, ¿no? Se parece a Ash Esto no significa que vaya a volver a la P Esto significa que hoy, pues, me apetecio Y, pues, me apetece Y como no hay nada en el Warzone ahora mismo Y el Warzone está en la mierda Pues, pues, jugamos O sea, cuando el Call of Duty era la polla Estaba en momento top Me fui a la P Y en el momento en el que me fui al Apple Call of Duty Explotó pa' bien Y luego Del Apple Legends Me vuelvo al Call of Duty Y ahora el Call of Duty está en la mierda Y el Apple Legends está En cuanto a viewers y tal Está bastante mejor No sé si el juego habrá mejorado o no ¡Hostia! ¡Hostia! Esto va a tener un copyright de putos locos, ¿verdad? ¿Este quién es? Lo malo es que ahora No tengo literalmente ni una reliquia Porque todas las tengo en Play Entonces voy a jugar como si fuese Un sucio mortal Puff cuando eres un copplayer ¡Ah! ¡Le llenaron de chile! Me cambia el nombre ¡Ah! ¡Yo jugué con este señor! Reliquia ¡Anda! Bangaló Gibraltar Revenant Rampart Watson ¡Anda! ¿Cuántas cosas hay aquí? Yo me quedé aquí Yo me quedé aquí Ah, no, era la del Cauti Me quedé la del Cauti Curva ¡Hostia! La del Revenant ¡Qué guapa, ¿no? La del Rampart No lo sé, lo mismo Ingame está chula ¿Y esto qué es? ¿El gacheto? ¿Un gorro cóptero? ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Valky Horizon ¿Vale? Con Horizon yo jugué Cuando dejé de jugar Un poco donde está este personaje Que claro, lo tenía en Play Pero aquí en PC no lo tengo ¿Por qué no? ¿Hay cross save? Pregunta seria ¿Hay cross save? ¿Yo me puedo traer Mi cuenta de Play a PC? ¿O todavía no? No, no Voy a chuparlo Y Ash Que supongo que será el bicho nuevo De esta season O de... No sé, yo qué sé Temporada 11 Estamos en la 11 La 10 La 9 La 8 Ah mira, llevo desde la 8 Sin jugar Y la 8 jugué ¿Cuánto tiempo? 23 partidas La 7 No jugué La 6 Bueno, o sea Más o menos desde... Desde la season 6 He puesto un tuit Diciendo que vuelvo al Apex Y literalmente Tengo ya como a 10 personas Insultándome Maravilloso Vale, ¿y esto cómo se dropeaba En cosas? Al cuadrado Vale, así se luteaba Pin, pin, pam, pam Vale, vale Me acuerdo, me acuerdo Espérate, ¿hay cosas nuevas? Flatline, hello Prowler, windman Rifle de repetición Ah, el rifle de repetición ¡Oh, el car! Ah, lo que fueron metiendo el car ¿Pero no era de energía el car? ¿Lo han metido de munición pesada? ¿Han metido nuevas armas Y nuevos personajes Y todo lo que tú quieras? Pero el meta sigue siendo Flatline R99 ¿Verdad? Flande Sigue siendo el meta Flatline R99 ¿Es cierto o no es cierto? Yo no he visto nada de la Apex Pero... Pero yo de mando Me cobo la R99 Y sigo matándolo ¿Verdad? Perfecto Ya está Genial Eso tiene pinta de ser Una tremenda mierda ¿Verdad? Coño, que va Está guapo Coño, que guapo el arco, ¿no? Está chulo ¿Qué dice? Demenciado Ocho días de ram Me va a explotar luego Partida estándar Del Call of Duty Vanguard Rampaje es un arma Ah ¿Y cuál es la rampaje? Car Cello Flatline No, ahí ¿Cuál es la rampaje? Está desactivada Ah Yo qué sé Me decís Que yo llevo sin juego Yo ya no sé si me estáis trolleando No ¿Os acordáis Del segundo 33? Solo los All Skulls Acordarán del segundo 33 Creo que se puede jugar, ¿no? ¿Qué tal? Pues bien Te preguntarás por qué somos tres Porque el exterior No Verás No Verás Es sencillo El mapa de Stormpoint Es una puta mierda Lo verás tú En cuanto juegues dos partidas Y dirás Joder, vaya mierda de papa Entonces lo que hacemos es Jugar en bronce Porque el mapa de la Ranked Es el bueno Ah Exacto Por eso está todo el mundo Jugando a Ranked ahora Y como tú vas a estar en bronce Pues nosotros estamos Buscando cuentas en bronce Para que podamos chilear ahí Me parece bien Porque si no Van a venir los apes predatos Y no me mola Yo no digo nada Yo hoy solo voy a decir Cosas buenas del juego Que luego me funan Uy, qué rápido ha cargado Uy, qué bien Coño, medio La B me va a dos FPS Esto, quita, quita Yo delego, delego Ah, este mapa Sé cómo funciona Claro, por eso En la Ranked está este Por eso hemos dicho De jugar la Ranked Porque está este No Estoy comando Estoy comando Cien por cien Estoy comando Y solo voy a jugar Con la R99 A la vieja confiable Claro Vale, me voy Empezamos mal Que ya me ha entrado A la misma casa Ya, es que no me acuerdo Cómo se juega esto Bueno, te dejo ir A la mitad de las cosas No, no, no Acaba de lootear, hombre No, ya me he ido Tengo un Pathfinder Estoy muerto Dale para atrás Vaquea, vaquea Vaquea, pero para darle Para atrás Menú principal, eh Yo también tengo Tengo, tengo Yo también tengo Qué susto Me he pegado Me he quedado Bueno, chicos Esto ha sido todo Espero que me haya gustado mucho Preparate para el sonido, eh Si no, solo te digo eso Sí, sí, estoy preparado El sonido Porque tengo Los mejores auriculares Con Astro Game Escucharás los pasos De los Pathfinder Increíblemente Te voy a decir una cosa Entre esta skin Y la mierda Que en cambio Tiene el pase de batalla Del Call of Duty Que es una skin Así recoloreada Súper Esto está guapísimo, tío Me pillo la grade Solo porque Tengo La reliquia Yo lo veo Muy petado, eh Vamos a desplegarlo Bájale al tope Si no Yo vuelvo Ahora más cosas todavía Granjo optimizado En la Apex Está muy bien Es cosa Es cosa mía De mi OBS Que está mal Es cosa mía lo de ellos De mi juzbalo Si no pido perdón Yo pido perdón Por favor no me funen Salto Oh my god Increíble 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 gameplay By Ilza Sin paxys Dos en el top Hala No ha res... Ah no, no, no ha resiado Una aquí detrás Te tengo Te tengo Ahora si le doy una No le doy Literal Le fallo cuatro escopetazos Gente, gente Personas ¿Dónde? Sí, dentro de la casa Esto cambia La hostia Por favor ¿Eso es buen ardo o qué? Una puta mierda Prefiero ir con la Prowler entonces Sí, sí, así bien Arma larga, Prowler Arma corta, Prowler Mira, prueba esta Esta te va a gustar ¿Eso qué es? Ah, la car La carva La carva, ves la carva Voy a dejar una Pitch Keeper Con cerrojo morado, eh Ah, bueno Espérate que vengo ¿Dónde vas, Mole? Ah, no, aquí hay luto en esta casa No, 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 me da la vuelta Ya han dicho a bueno Vale, ¿me da bala de Pesada o ligera? Un poquito Sonar Hostia, eso es nuevo Hostia Buen, buen, buen TP ¿Es irónico? No, no Ah, vale Me ha ido bien, me ha ido bien Es que lo había puesto mal ¿Así crack? ¿El de aquí? Sí, el de arriba Para arriba, por Dios Esto, 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 esto Te va uno por detrás, creo Muerto otro Yo siempre he tenido el problema De lutear en este juego Siempre se me ha dado muy mal ¿Qué te pasa? Ir más jugando contra gente de PC Joder por culo Que no pueda hacer la zarandonga Mientras lutean, ¿no? No, bueno, eso me da igual Sino que antes de que yo haya llegado Con el cursor Ya me lo había robado La aspiradora, eh, tope El aspirador Para lutearme Voy a tener que cambiar Uy, una floodline ¿Ahora casamos? ¿Nos matamos? Dame batería No tengo yo tampoco No hay Toma, pongo una cosa de esta Tengo dos, Tomar Una para cada uno No, no, pilla tú Si yo tengo un montón de pilas pequeñas Chicos, he puesto un termo escudo ¿Notáis el calor? Calorcito Sí, sí Me siento arropado ahora mismo Me siento bien Esto es la magia del trujo Bueno, pues... ¿No sabes, Pix, B? No, no sabía Sorpréndeme, sin absi No, la magia del trujo Espera, qué miedo me da a mí eso Alguien me deja la mira Cambio la mira de punto Por la por dos Yo, 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 yo Quiero la por dos Toma, toma Espera, espera Que esto se está poniendo rarillo ¿Cómo tiro esto? ¡Tirao! Vale O sea, tienen nipes Ya Hay unos moraditos Ah, por él ¿Cómo veis? Pegando como un héroe ¿Me ha quedado el del top? Hostia, vaya Norek Se ha comido esto Digo, vaya sonido más raro ¿Está aquí abajo? Ah, te juego detrás Norek, no conozco ¿Qué es el nuevo héroe de Valorant? Sí, exactamente Ah, bueno, vaya Norek No me gusta, tío Le he mao Me he curado la peli ya ¿Qué pasa? Ah, el lag ¿Qué? ¿Se me ha recargado Sola la carabina? El legendario ¡Qué chulo! El legendario El nuevo Bueno, para mí todo es nuevo Oh, R99 Sí, sí, sí Por favor, taco cerveza Un año sin jugar A la Apex Legends Y sigo jugando carabina Es que es la mejor arma Es la mejor arma Es la mejor arma Es la R99 Es que siguen siendo las mejores Dropardo Ah, coño Bye Ficho da puta ¿Dónde está la gente? Hay tienda por aquí cerca Podemos comprar UAV Lo puedes craftear Que es diferente Aquí no se compra Aquí se craftea Aquí se craftea Vamos a una mesa de crafteo, chicos Pues vente Pilla portal Pilla portal Y podemos pillar Una polla No me creo nada, tío Choke Tiene aquí close Voy, voy arriba Desear, desea Ah, vale No, tío ¡Eh, muñeco! ¿Qué hace? Estoy muerto No, muerto Lo he matado, lo he matado Voy a resear Un lago finisher Un lago finisher La gente es arriba Super tóxica, eh Sí, ahí donde marca la izquierda Están pegándose He eliminado al campeón Estoy sufriendo una serie de no-rex Bastante constructivos Eso es percepción tuya ¿Cuántas gil lleva? Sí ¿Sí? Mira, está ahí Te vi ¡Para mí, para mí, para mí! ¡Dale, dale! ¡Pégale! ¡Ay, que está uno! ¡Dale, tita! ¡Pégale un puñetazo! ¡Suuuu! ¿Esto qué es? Ahora además se ve distinto El logo este del campeón Se ve tú chiquitito Antes se veía pantalla completa, ¿no? Sí, ¿no? A eso sí que ha cambiado Antes se veía pantalla completa ¡Buah, pinchao, eh! Gesto Ah, que tengo Vamos a hacer esta 300 de daño Pero me ha llevado dos kills Por promedio Qué 300 de daño, eh, Sina Qué 300 de daño 300 de daño, dos kills La verdad es que yo disparo poco Pero cuando disparo ¡Buah, pinchao, 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 pinchao!